En 5 minutos te voy a responder 100 preguntas, así que aprovechate porque esta oportunidad no la vuelves a tener. 100 preguntas en 5 minutos, Tanque Alemán Vangelis. Ya lo escucharon amigos, uno de los rudos más temidos del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Tanque Alemán. ¿Estás preparado para este reto? Siempre he estado preparado para este reto y para cualquiera que sea. Perfecto, iniciamos. ¿Pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es estar en el gimnasio, estar entrenando y con la familia, porque es lo mejor hoy en día. ¿Crees en el amor a primera vista? Por supuesto, me enamoré de la lucha libre desde que la vi. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, pues mi comida favorita creo que es la italiana, pero de ahí la mexicana no la dejo, no la echo de menos. Bueno, más bien sí la echo de menos cuando no estoy aquí en México. ¡Deliciosa mi comida! ¿Estación favorita del año? Pues más bien el verano. ¿Ciudad o campo? Ciudad, por supuesto. ¿Comida rápida o favorita? Yo creo que el sushi. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues tengo muchos superpoderes, uno de los más grandes es la rudeza y la destreza. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Dejaría al pasado. Yo creo que sí para, no sé, componer algunos errores que he tenido. ¿El secreto más grande que tienes? Mi secreto más grande sigue siendo un secreto. ¿Perros o gatos? Ninguno de los dos. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Pues tengo mucho dinero y lo gasto. La verdad es que lo despilfarro mucho, ni modo. ¿Tocas algún instrumento musical? Sí, por supuesto, el teclado. ¿Te casarías? Yo creo que sí. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Playa o bosque? Playa, por supuesto. ¿Te has besado con alguna luchadora? Ese es uno de mis grandes secretos. ¿Te has besado con algún afán? Otro de mis dos grandes secretos. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Todo completo, no hay algo que me desagrade. ¿Lo que menos te gusta de tu cuerpo? Pues no existe. Descríbete en tres palabras. El mejor, el más fuerte y el más simpático. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Lo que más me gusta de una mujer son sus sentimientos. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. Eres fantástico, hombre. ¿Qué es lo que menos te gusta de una mujer? Que sean tan corsis. ¿Qué es lo más bonito de ser luchador? Lo más bonito de ser luchador es estar en la arena México. ¿Y qué es lo más feo? Lo más feo es cuando se para por una pandemia. ¿A qué edad debutaste? Debuté a los 19 años. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Tengo dos hijos y estoy muy orgulloso de ellos. ¿Bebida favorita? Pues todas las bebidas me encantan. ¿Qué es lo que más te apasiona? Me apasiona mucho la lucha libre. ¿Luchador favorito? Vangelis, el tanque alemán. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Vangelis, el tanque alemán. ¿Tienes algún sueño frustrado? Yo creo que no. Gracias a Dios todos mis sueños los he cumplido y los que faltan los voy a cumplir. ¿Género musical favorito? La electrónica. ¿Qué país quieres visitar? Alemania. ¿Tu mayor miedo? Fracaso. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Actor o actriz favorita? No tengo favoritos. ¿Películas románticas o de terror? Pues románticas. ¿Cuál sería tu trabajo de ensueño? Mi trabajo de ensueño es ser luchador profesional. ¿Amas tu vida? Por supuesto. ¿Tienes algún amor imposible? No, gracias a Dios. La mujer que amo está a mi lado. Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería el título? Pues yo creo que sería... el triunfo es mi destino. ¿Cuál es tu gusto culposo? Mi gusto culposo... yo creo que salir mucho. ¿Color favorito? El morado. ¿Has puesto el cuerno? Alguna vez. ¿Cambiarías tu pasado? No, mucho. ¿Volverías con alguna de tus ex? Pues no, porque por eso ya son mis ex, me cansaron. ¿Cambiarías tu look? No, para nada. ¿Te irías a vivir a otro país? Tal vez sí. ¿Te has enamorado? Estoy enamorado. ¿Te enojas fácilmente? Sí, así que no sigas con eso. ¿Eres rencoroso? También. ¿Qué te da más miedo, los aliens o los fantasmas? Yo creo que me da más miedo mi mujer cuando se enoja. Este compa ya está muerto. ¿Qué te ha dado miedo? Ninguno. ¿A quién ha sido más fácil enfrentarse? A los fanfarrones. Si pudieras tener una cita con un personaje de la historia, ¿con quién sería? Ay, no sé, un personaje de la historia, pues yo creo que tal vez con Miguel Hidalgo. Si fueras luchadora, ¿quién sería tu compañera favorita? Tiffany. ¿Y quién sería tu rival favorita? Marcela. ¿Serías vegano o vegetariano? No. ¿Eres celoso? Sí, mucho. ¿Tienes alguna fobia? Sobre las serpientes. ¿Guapo y pobre o rico y feo? Guapo y rico. ¿Te consideras atractivo? Totalmente. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No, para nada. ¿Serie favorita? Breaking Bad. ¿Te aventarías de un paracaídas? No. ¿Tienes tatuajes? Tampoco. ¿Qué se siente ser famoso? Ah, pues, más que famoso, lo que uno disfruta es la libertad, lo que uno disfruta es el ser admirado. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Mayor inseguridad? No, hasta ahorita no. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida? El día a día, los fracasos, simplemente son las mejores lecciones. ¿Qué te hace llorar? Pues, puede ser melancolía. ¿Cuál es tu flor favorita? Una rosa. ¿Qué consideras raro en ti? Yo creo que mi autoestima. ¿Cuál es tu aroma favorito? La fragancia que uso. Una fragancia sin reservas. Forever Wisconsin. Para el hombre. ¿Sitio favorito de internet? La página del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué es lo que más te irrita? El picante. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? El vuelo del águila. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Postre favorito? El helado de limón. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Pues, no sé. No sé, no lo he pensado. ¿Arena favorita? La Arena México. ¿Cambiarías algo de tu vida? No. ¿Cuál fue tu última mentira? La de ahorita. ¿Qué es lo que más te alegra? Esta entrevista. ¿Te arrepientes de algo? Pues, hasta el momento no. ¿Cambiarías algo de tu físico? Un poco. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Que siga haciendo dieta. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos. ¿Perdonarías una infidelidad? Tal vez. ¿Eres supersticioso? Sí. ¿Cuál es tu emoji favorito en WhatsApp? El que sale haciendo ese. ¿Artículo más raro de tu habitación? El artículo más raro de mi habitación. Pues, yo creo que mi cama. ¿Mayor cualidad de Evangelis? Ser honesto. ¿Te has roto un hueso? Sí. ¿Si pudieras postularte para presidente, lo harías? Por supuesto. ¿Deporte favorito? La lucha libre. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El hoy, el amanecer, el despertarme y seguir vivo. ¿El mayor defecto de Evangelis? El mayor defecto es no tener defectos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la lucha libre? Todo. Todo por la lucha libre. Siete minutos, treinta segundos, Evangelis. ¿Cómo te sentiste ante este reto que nos permite conocerte un poco más? Pues, muy bien. Muy agradecido. Muy saludable. Y creo que más que reto, pues, hasta como un confesionario, ¿no? Me desahogué. Recuérdenlo, Evangelis, el tanque alemán. Sigan las transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre. No se lo pierdan, Evangelis.